Las cosas que hay que hacer para atraer la atención del alumno. Esta postura se llama el murciélago. Pero bueno, el murciélago no tiene buena prensa hoy por el coronavirus. De manera tal que hice esta postura a pedido de Iván Roca, que quería un tutorial sobre yoga. Pero ustedes están buscando otra cosa. Ustedes están buscando los temas de examen y cómo aprobar un examen. Allí vamos. Esta postura se llama el árbol y nos ayuda a compensar todo el tiempo que pasamos frente a una computadora estudiando. Pero no vengo a hablar de posturas de yoga, como les dije. Les vengo a contar lo que ustedes están buscando. Revelarles la piedra filosofal, el santo grial, la boleta de prueba del próximo domingo. Es decir, los temas de examen para cumplir con el objetivo de este tutorial, que es cómo aprobar un examen. Lo que voy a hacer a continuación es ir pasando los 10 temas de examen. Uno de ellos les va a tocar a ustedes. Y ustedes van poniendo pausa y van copiando y completando, a medida que avanzamos con el curso, los requerimientos pedidos. Y bueno, después cuando van terminando con el tema 10, terminaron de estudiar toda la materia sin darse cuenta. Así que allí vamos. Bueno, cada tema de examen consta de una hoja que le llamamos acá A4 o carta de 20 por 28 centímetros, frente y dorso, donde cada pregunta tiene un campo determinado para completar. Es decir, ustedes no se pueden exceder contándome el partido de Boca-River en 10 páginas. No, tienen ese campo estricto para que ustedes puedan ejercer el poder de síntesis. Luego damos vuelta la hoja. Tres ítems de frente, tres ítems de dorso y cuatro imágenes para identificar. Donde lo más importante es colocar el periodo de cada imagen, autor, nombre de la obra, si se acuerdan. Aunque lo más importante es el periodo. No les voy a dar el pescado, sino que les voy a enseñar a pescar. Así que vamos a describir detalladamente el tema número uno. Y vamos a la pregunta número uno. Como este tutorial se llama, ¿Cómo aprobar un examen exclusivamente a través de videos? Vamos a recurrir a los tutoriales que hay en nuestra página, donde está el curso completo de Historia del Arte. Ustedes recordarán que cuando describimos las edades del arte, comparamos una lata de excrementos de Piero Manzoni con una obra del Renacimiento de Sandro Botticelli. Eso fue en la clase de introducción, en la primer clase de nuestro curso. Entonces vamos al listado de reproducción de la primer clase, Introducción Prehistoria. Y ahí vamos a tener que seleccionar el tutorial correspondiente. Es preferible escuchar toda la clase, pero vamos al tutorial para mostrarles como ejemplo. El apunte número siete, en donde describimos las edades del arte. Y ahí vamos a recordar la clase que fue filmada. Así que vamos al tutorial directamente. Cuando Pietro Manzoni envasa sus propios excrementos, hoy valen decenas de miles de euros una lata de estas. ¿No es cierto? Entonces uno se puede preguntar qué tiene que ver una obra de arte con la otra. Muchos consideran que obra de arte es la de la izquierda, y otros consideran que obra de arte también puede ser la imagen de la derecha. Entonces, muchos han cuestionado y se cuestionan esta situación. ¿A qué llamamos arte? Si es sinónimo de belleza o no. Hay críticos, por ejemplo, de Recy Debré. Se puso a estudiar y a intentar dar respuestas al respecto. Y lo que va a decir es que hay edades del arte. En fin, terminan de ver el tutorial. Y ahí tienen resuelta la pregunta número uno del tema uno. Que, por supuesto, ustedes van a tener que ejercer un poder de síntesis. Porque tienen un campo determinado para responderlo. Vamos a la pregunta número dos del tema uno. Periodos de la escultura griega. Una pregunta que en cualquier universidad del mundo se la van a hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a nuestro canal de YouTube, a la clase número tres de Grecia, a encontrar el tutorial correspondiente a los periodos de la escultura griega. Entonces, siempre recomiendo ver todo a la clase, ¿no? Para poder entender el contexto. Pero vamos específicamente a los periodos. Bueno, ahora vamos a abordar los periodos de la escultura griega. Y vamos a referirnos específicamente, ante la falta del tiempo, a la estatua de la escultura de Bulto. Entreténganse escuchando el resto del tutorial. Y ya tienen la respuesta a la pregunta número dos del tema uno. La pregunta tres del tema uno es fascinante. Arquitectura del Renacimiento que tanto influyó en la historia del Occidente posterior. E incluso en muchas de nuestras ciudades actuales. Pero bueno, no estoy acá para dar la clase, sino para explicarles cómo usar los tutoriales para probar el examen. Vamos a la clase específica de Renacimiento. Vamos a empezar ahora con un capítulo importante, que es la arquitectura del Renacimiento. Arquitectura del Renacimiento. Qué lindo tema, cómo me gustaría estar en el lugar de ustedes. Porque no tengo recuerdo más lindo que cuando era estudiante y responder un examen de un tema apasionante. Así que arquitectura del Renacimiento, para que ustedes se luzcan en ese pequeño espacio que tienen. Y recuerden que la arquitectura del Renacimiento también nos está rodeando en la vida cotidiana. Por eso es tan importante la respuesta a esta pregunta número tres del tema uno. Damos vuelta a la hoja y nos encontramos con un tema apasionante. Escultura romana. Cómo me gustaría estar sentado con ustedes haciendo este examen. Porque la escultura romana nos recuerda mucho a nuestra época. Hoy los políticos usan la televisión, internet, para darse a conocer, mostrar su linda imagen. Pero esto lo usaban los romanos. La escultura romana que es conmemorativa, el relieve conmemorativo. Ustedes recordarán tantos temas interesantes. Entonces nos vamos a la clase número cuatro de nuestro canal de YouTube a estudiar la escultura romana y todo su impacto hasta la actualidad. Escuchemos un fragmentito de tutorial. Escultura romana. Vamos a ver dos formatos que ustedes están acostumbrados a escuchar. La escultura estatua o escultura de bulto y el relieve. Ya conocen lo que es cada formato, ¿no? Mucho hay para hablar de la escultura romana, pero tienen que ejercer la capacidad de síntesis. Lo importante primero y la anécdota si hay espacio al final. Otra gran pregunta. ¿En qué se diferencia la arquitectura gótica de neogótica? Ustedes saben que una cosa es la Edad Media y otra el siglo XIX y XX. De manera tal que tienen mucho para investigar en el canal. Específicamente tutoriales que corresponden a la Edad Media, siglo XIX. Y también otros tutoriales muy interesantes. Desde alumnos nuestros que dieron excelentes exámenes finales hablando del neogótico, como el de Emiliano Gioia, que ahora les seleccioné solamente un par de videos de nuestro canal de YouTube, pero hay muchos más. Y voy a hablar del monumento, de la tumba de Liliana Crociati de Sassac. Bueno, a mí, yo elegí esta tumba porque me pareció algo muy interesante, por dos razones. Primero que todo, porque su estilo... Investiguen que hay una conferencia que di en la Catedral de La Plata también, donde analizamos algunos planos y hay una introducción a la arquitectura neogótica. Los dejo que ustedes mismos naveguen por el canal de YouTube y van a tener que hacer una síntesis, ¿no?, para responder a esta pregunta. No te quiero desilusionar, pero la mayoría son neogóticos, no góticos de la Edad Media. Una pregunta de elaboración personal. Seleccione un periodo de la historia del arte, del cronograma y, fundamente, su interés personal. Entonces, acá ustedes tienen que hacer una pregunta de desarrollo. Para muchos es difícil, porque hay que agudizar también el sentido crítico, analítico. No es una pregunta que van a encontrar en un tutorial, sino que es una pregunta que van a encontrar dentro de ustedes mismos. Entonces, adelante con la creatividad y con desarrollar un poco la imaginación y el sentido crítico. ¿Qué es lo que más me interesó o me interesa del programa? Y ahí puedo disfrutar respondiendo a esta pregunta en un sentido sintético, ¿no? Vamos con la identificación de imágenes. Tenemos cuatro imágenes para identificar. Bueno, la primera imagen del tema 1, ¿no? La primera imagen para identificar, que está resaltada en amarillo. Ustedes seguramente ya imaginarán la respuesta bastante fácil. Van a la clase, al listado de reproducción de prehistoria y se fijan en el tutorial correspondiente a escultura prehistórica, ¿verdad? Y ahí tienen mucho para investigar y la forma sintética de responder. La segunda imagen, ustedes imaginarán también que corresponde al listado de reproducción de la clase de prehistoria. Yo acá les señalé, les seleccioné un video medio tramposo, ¿eh? Préstenle atención para identificar esta imagen. Alineamiento más importante, ustedes que son franceses, ahí, acá tenemos alumnos franceses. ¿No es cierto? ¿Dónde está? Bueno, la tercera imagen remite a un periodo de la historia del arte donde las leyes de proporción y armonía van a marcar el resto de la historia del arte occidental. Entonces nos vamos al listado de reproducción de la clase correspondiente a Grecia y pónganse a buscar ustedes mismos a qué tutorial corresponde esta imagen. Vamos con la última imagen a identificar, que corresponde a un periodo que mucha gente se equivoca con otro periodo, ¿no? Tenemos que ir a la lista de reproducción de Mesopotamia y Egipto y siempre recuerdo cuando los alumnos me miran en clase atentamente, yo digo, ¿me mirarán como un orante sumerio? ¿No? ¿Sin prestarme atención en éstasis? ¿O estarán analizando críticamente lo que digo? Bueno, no lo sé, nunca lo voy a saber. Hay un comentario de tutorial de Mesopotamia que le gustó mucho esta humorada. Bueno, tienen para ir entonces a la clase número 2, Mesopotamia y Egipto, e investigar a qué tutorial corresponde la resolución, la respuesta a esta imagen. Como les dije, no les iba a proporcionar el pescado sino enseñarles a pescar. Los orienté con el tema 1, con las respuestas al tema 1. Ahora les quedan los otros 9 temas para que ustedes mismos puedan encontrar las respuestas en los tutoriales de YouTube para que no se tengan que mover de su casa. También tienen material gráfico para leer, ¿no? En PDF. Y hay mucho material en la red para no tener que salir de su casa, pero ustedes saben que yo siempre recuerdo, para quienes escuchan este video, vean este video a posteriori de la cuarentena, que hay que ir a estudiar a la biblioteca porque es el ámbito propicio para el silencio, la concentración y el análisis crítico de la bibliografía. Espero que les haya servido entonces estos 10 temas que analizamos, que son comunes a muchas universidades del mundo. Lo importante ahora es la autodisciplina. Todas las semanas completar por lo menos uno o dos temas haciendo una síntesis de cada uno de los temas que estudiemos y así vamos a llegar perfectamente bien a la fecha de examen. Pero hace falta tener esa autodisciplina para seguir los tutoriales y luego de haber visto todo el listado de reproducción, hacer un resumen, una síntesis y ir completando los casillas. Ustedes se enteraron de los 10 temas de examen, así que no veo por qué les vaya a tener que ir mal. Vayan completando a medida que avanza el curso los casilleros, así que cuando llegue a la fecha del examen usted tiene todo completo. A alguno de esos 10 temas le va a tocar. Y para los que nos ven de otros países, son modelos muy frecuentes en universidades de España, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de México, para nuestra asignatura. Así que les va a servir también hacer este ejercicio. Bueno, espero que les vaya muy, pero muy bien. Gracias por ayudarme a transformar como docente. Yo hice una promesa, que si les va bien en el examen me afeito. Así que espero que ustedes tengan éxito en este examen. Y suscríbanse, comenten, compartan, porque yo me comprometí a responder al pie de cada tutorial cualquier consulta que tengan sobre tema de examen. Así que los espero al pie de cada tutorial. Bueno, gracias de nuevo por ayudarme a cambiar y a mejorar como docente. Y les doy un gran saludo desde Argentina, a mis alumnos de acá de la UADE, de Argentina, de Buenos Aires, y a todos los que nos ven de otros países de habla hispana. Zairam, y muchas gracias por vernos. Hasta la próxima. Zairam, y muchas gracias. Zairam, y muchas gracias.